¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como saben, continuamente estoy investigando sobre las cuchillas de la barbería. Un segundito, quiero ver si está grabando. Parece que sí. Entonces, dispongo ahora de tres tipos de material. Tres tipos de material en las cuchillas. El primero es acero cromado, en las WAL sobre todo. Las máquinas WAL trabajan con acero cromado. El cromado sirve para evitar que se oxiden, pero no se afila tan bien como otro material. Sí se afila bien, pero no aguanta tanto el filo como la cerámica, por ejemplo. O como la cerámica o como el acero al carbono. Entonces, como la mayoría de ustedes tendrá cuchillas de acero cromado, les quiero dar un pequeño consejo. Y el consejo es porque yo escuchando, a veces voy a visitar barberías y también veo vídeos. Y me fijo que hay gente que hace los trazos muy largos. Cuando hace el corte, empieza... Enciende la máquina, pero hace un corte demasiado prolongado. Empezando desde aquí, por ejemplo. Una persona tiene un 4 de pelo y dice, hazme un degradado al 1. O hazme un 1 alto. Un 1 alto hasta aquí. Entonces, hace tramos muy largos. Y así por toda la cabeza. Y eso no es bueno. No es bueno porque si ustedes hacen trazos muy largos, queman el filo de la cuchilla. Porque le están exigiendo cortar demasiado. Entonces, la cuchilla tiene mucha parte que está cortando. Entonces, lo que van a hacer es cambiar el trazo ese. En vez de ser tan largo, lo van a hacer en trazos pequeños. O sea, en vez de subir hasta aquí con el corte. Entonces, van a hacer así. Van a ir a trazos pequeños. Y van a solucionar dos cosas. El motor no va a estar tan forzado. Y sobre todo si es de la máquina inalámbrica. Y las cuchillas le va a durar más el filo. Entonces, habituense a trabajar en tramos cortos. No tan prolongados para que aguante más el filo. Y sí en trazos más cortos. Para que el motor no les aguante más. Y el filo de las cuchillas también les dure más tiempo. Con cuchillas de cerámica o cuchillas de carbono. Tienen 40% más de filo. Y aguanta mejor el filo. No que tengan, perdón. No que tengan más filo. Sino que aguanta mejor el filo. Que las cuchillas de acero cromado. Entonces, con ellas no hay tanto problema. De hecho, a mí me gusta avanzar con estas cuchillas. Pero también, para acostumbrarse. Sería bueno con cerámica y con cuchillas de carbono. Hacer el mismo ejercicio. Trazos, tramos cortitos. Para no quemar el filo ni el motor. Así que, eso era todo. Lo que les quería comentar. Ya les digo un video corto. Pero muy práctico. Para que aprendan a trabajar de esta manera. Así que, gracias por la atención. Ya saben, apoyen el canal. Compartiendo, dándole like. Sobre todo, denle like y compartanlo. Suscríbanse si no están suscritos. Gracias a todos. Ya somos 26 mil. Y vamos a más. Así que, nada. Nos vemos en una próxima ocasión. En tu canal. Todo Barbería. Hasta luego. A ver, vamos a parar esto.